¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo de Black Desert Mobile. ¿Qué toca hoy? Pues un poquito de subida de CP. Como veis, 31.700, tuve un pequeño traspíes hace unos días en un directo. Busqué el más 8 y me quedé con un más 5. Después de gastar 14k de cristales puros, después de gastar 15k en pergaminos de recuperación, en fin. No llegué a subir del más 5, no he llegado evidentemente a ese más 7. He perdido 350 puntos de CP sin piedra restos. Con piedra sushi, pues aquí lo tenéis, 31.990. Muy lejos del número que teníamos. Estaba en 31.180, 31.200 y algo. Y bueno, hemos perdido algo de CP o bastante de CP. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar subir CP por otros lados. Y cuando tenga materiales, ya miraremos de volver a retomar este más 7 que teníamos. Al final, ya que puedo estar farmeando en primera línea, tampoco me agobia mucho el haber perdido eso. Y evidentemente hay que buscar sí o sí el más 8. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Pues un poquito eso. Vamos a hacer una subida de CP con todo lo que hemos ido farmeando esta semana. Y nada, vamos a ver hasta dónde nos quedamos. Pero antes, un like, un follow y comparte que se agradecería muchísimo. Y vamos con el vídeo. Bueno, esto va a estar muy bien, aparte de los 50 billones que nos vamos a llevar. Aquí tengo 568, 50 billones más me van a venir de lujo, de lujo, de lujo. La verdad que este tío es una pena que no se pueda hacer más. Antes ya sabéis que sí podíamos venir, pero desde que nerfearon el océano, una pena. Porque la verdad es que lo que es la subyugación o lo que es la instancia, la verdad que está guapa. El pollo este además mete, ¿eh? O sea, este tío parece que no, pero mete. Mirad que él con la tontería media vida me la baja fácil, ¿eh? Media vida o más. Bueno, tampoco tengo puestas las mascotas de daño y todo eso, ¿eh? También es cierto. No tengo ni la piedra sus y puesta la de crítico. Pero bueno, aquí tenéis 50k más agüitas y 2000 de ítem para vender. Está de maravilla. Bueno, vamos a rezar a Silvia que tenemos 109, creo que son 109k. Solamente, creo que no va a dar para un nivel, no va a llegar al segundo nivel. Al 64%, un nivel. Pero bueno, un nivel más. Son 40, son 20 puntitos más. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos anillos. Aquí tenemos dos. Vamos a abrirlos. A ver qué sale. Y pendientes. Vamos. Vamos a los pendientes. Vamos a ver qué tal se notan los pendientes porque al final vamos a probar con uno. Un más seis. A ver si lo conseguimos. Vamos. A más seis. Sí, señor. Y lo voy a probar a más siete. Es un 9%, pero me da igual. Vamos a probarlo. ¡Vamos! A más siete. No me lo puedo creer. O sea, esto sí que es un RNG de la hostia. Bueno, pues anillito pendientes a más siete. Hemos subido dos del tiro. O sea, dos dedos. No me lo puedo creer. Y lo mejor de todo. Aquí tenemos para hacer un anillo. Tenemos cafras. Vamos a hacerlo. O sea, cafras. Tenemos lápiz lazuli. Vamos a crear el anillo. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver qué sale. Vamos a ver si podemos. Si tenemos el RNG bueno. 28%. A ver si sube. No todos los días podía ser. No todos los días podía ser. En fin. Vamos a ver qué más tenemos para subir. Por lo menos hemos subido este a más siete. Que no está mal. Hubiera estado mejor subir más seis y más seis. Sinceramente. Pero bueno. Un más siete no está nada mal. Bueno. Vamos a subir ahora. Que creo que no nos va a dar para un nivel. Creo que no nos llega a nivel 20. 400 y pico de orígenes de hechizo. Nos quedamos en un 38. O sea, ni de coña podemos tirarle a mejorar. O por lo menos ni se me ocurriría. Podemos hacer varias cosas. Podemos mirar de reforzar el atuendo que tengo. Este está en 55-39. En este 39 podríamos mirar de mejorarlo. Vamos a ir a... Vamos a ir al pueblo más cercano. Y vamos a buscar a la tía que nos cose. La tía que refuerza los atuendos. ¿Cómo se llamaba? Era... ¿Cómo se llamaba la tía? No me acuerdo nunca del nombre. Se llamaba... Se llamaba Isobel. Isobel. Vamos a ir a verla. A ver si reforzamos un poquito. Recompensa de jefes. Y ahora iremos viendo qué más podemos hacer. Pero bueno. Voy a intentar subir el arma a más 6. Tengo 13 pergas de Akra. Vamos a probar a subirla. A ver si suena la flauta. Vamos a mejorar. Tenemos este que ya tiene un 36-70. Vamos a probar este. Mejor automática. Recuperamos. ¿Vale? Y vamos a mirar de buscar. Por lo menos un 50. ¿Vale? Tenemos 3 intentos de mejora. Y vamos a ver si sube. Esto se funde rapidísimo. Rapidísimo. Y no está haciendo absolutamente nada. Es increíble. Bueno. Pues nos hemos quedado con un 43. Teníamos un 39. Un 43. Ni tan mal. Vale. Vamos a probar a tirar. A ver si conseguimos subir. Por lo menos a más 6. Vamos a intentar el más 6. Que está complicado. Con una Kram sería un 14%. Y vamos a probar. Por lo menos el más 6. Y me quedo ahí. Fallamos. Recuperamos. Ha recuperado a 5. Vamos a probar de nuevo con el más 6. Vamos. Dame un más 6. Falló a más 5. Recuperamos. Falló a más 4. Interesante. Vamos a despertar automáticamente. Vamos a buscar el más 5 de nuevo. Los Pergas a más 4. Y el Akram desde más 4. No. Vamos a probar el más 6 directamente. Desde más 5. Y los Pergas desde más 6. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y puede subir. Voy a ir cortando. Vale. Para que esto no se haga muy largo. Porque son 650 intentos. A ver si consigo subir a más 6. Ahora volvemos. Bueno gente. No he podido subir. Lo he gastado prácticamente todo. No he podido subirlo a más 6. Ni a más 6. Así que lo vuelvo a dejar en más 5. Porque me acojona que incluso pierda el más 5. A ver. ¿Qué más tenemos? No puedo hacer más accesorios. Porque no tengo más Lapis Lazuli. Vamos a ver qué más puedo hacer. Tenemos por aquí. Tenemos mucha energía. A ver si subimos algún nivel. De energía. Vamos a Espíritu Oscuro. Y vamos a dar toda la energía que tenemos. Entonces abrimos todo. Y cogemos. Aquí veis. Tengo mucha energía acumulada. Muchos cofres. A ver si subimos un nivel. 259. Vamos a pasar de 256 al 259. Bastante, bastante worth esta tirada. Muy, muy buena. Bueno. Vamos a buscar el tema de los Pergam. Vamos a buscar a Lafi. Y vamos a tasar. A ver si... Hoy, esta mañana me ha caído un pergamino de un antiguo. Que es este de aquí. Vamos a ver qué... A ver qué sale. Estaba claro. Estaba claro que no iba a ser nada del otro mundo. Tenemos otros cuatro. Vamos a probar con ellos. Vamos a probar con ellos. A ver qué nos sale. Este va a ser... Vale. Pues se ha salido al revés. Pero bueno. Tampoco nada decente. Bueno. Otra cosita que quiero hacer. Fijaos. Tenemos 25 piedras sushi. Y aquí tenemos 300... 425k de kafras. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a ver si conseguimos subir la piedra sushi a más 9. La tenemos en más 8. Refuerzo automático. Buscamos el más 10. Pergamino de recuperación. Ojito. Ojito que solo tengo 10 intentos. Esto es importante. Esto es muy, muy importante. No puedo perder la piedra. Entonces lo tengo que hacer a mano. No lo puedo hacer de manera automática. Porque tengo que recuperar. Y podría liarla. El tema de los pergaminos de recuperación es... Es una locura. Bueno. Habrá que hacerlo a mano. No me la quiero jugar. Evidentemente. Porque perder esta piedra más 8. Ya la lié con... Ya la lié con el equipo. El más 7 que perdí. Y no la puedo liar con la piedra. Son 10 intentos que puedo hacer. No tengo más. Y es lo que hay. De hecho me quedan 2. Me quedarían... Eh... Falla otra vez. No, no va a subir ni de coña. Me queda un único intento. Es muy heavy. El tema de los pergaminos de recuperación es muy, muy heavy. He dicho 10 intentos y he calculado realmente mal. Eran 5 lo que tenía. Pues nada. Aquí dejamos la piedra. Susi. Que no me la voy a jugar más. Más que nada porque no tengo pergaminos y no hay otra forma de recuperar. Como bien sabéis. Es una jodienda. Cuando en este juego te quedas sin pergaminos de recuperación. Es una jodienda. De todas maneras. Fijaos. Una vez que me he puesto la Susi. Ya paso los 32 de nuevo. Es decir. He recuperado. Mejor dicho. He ganado mucho CP desde la última vez. Bastante. Porque yo no llegaba. Tenía por encima de la piedra. Con la piedra Susi. Tenía como 31, 32, 180 creo que tenía. He perdido como 300 puntos. Por el equipo más 5. De más 7. Bajarlo a más 5. Y ya vuelvo a estar en 32. Sin este equipo. A más 7. Entonces. He tenido que ganar bastante, bastante CP. De todas maneras. Es una cosa que quiero hacer. Vamos a vender plata. Y lo que vamos a hacer es. Había otra cosa que quiero hacer. Que he visto. Que creo que puedo hacer. Vamos a vender. Esto siempre da un gustazo enorme. 53 billones. 615. Y vamos a buscar al tío. De los caballos. De las monturas. Y de las mascotas. Primero. Necesito comprar pienso. Y segundo. Vamos a comprar fruta del arco iris. Tengo un caballo para probar. Un generación 8. He estado probando estos días. No he conseguido ningún generación 8. Por desgracia. Pero voy a probar hoy. Que tengo otro más. Entonces lo primero. Dejarme que le dé de comer a las mascotas. Que las tengo. A las pobres. Vale. Vamos al campo. Y vamos a probar si subimos un generación 8. Si subimos el generación 8. Entregaré el caballo al tío del establo. Y solamente me quedará que encontrar la raíz. Solamente me quedará que encontrar la raíz. Esto ya lo tendré. Si me sale un generación 8 ahora. Pero bueno. Lo primero. Vamos a ver si suena la flauta. A ver el RNG. Estaba claro que no. Estaba... Es muy jodido de conseguir el puñetero generación 8. Vale. Pues como decía. Como no lo puedo dar. Salimos ya de aquí. Y vamos a seguir subiendo CP. Vamos a crear. Con los... Con... Con restos de Ereli. Vamos a crear cascos. Y vamos a mirar de subir más. 17 cascos. Vamos a probar a subir más el equipo caótico. Lo tengo en 50. En refuerzo de 50. A ver. Vamos a cambiar la resonancia de mascota. Ah. Ya la tengo aquí cambiada. Vamos a darle de comer todos los accesorios. Vale. Son otros 255 fragmentos. Tengo 589. Vamos a ir a comprarle algo a Cervez. Necesitamos monedas de Cadun para los cristales de... Para comprar el cristal del vacío. Pero de los accesorios caos. Entonces hay que... Son 50k es lo que nos va a costar. Así que tengo 1.800. Por lo menos puedo cambiar... Por lo menos voy a cambiar 300. 750k. Nos quedamos con 1.1. Y ahora lo que vamos a probar es... Espíritu oscuro. Encantamiento. Y vamos a probar a subir más el equipo. Vamos a probarlo al 53. Y venga. Al 50 ya ha costado una barbaridad. No quiero saber al 53 lo que tiene que costar. O sea... Ya veremos. De momento 700. Ya hemos gastado más de 200. Ahí tenemos 53. Vamos con el siguiente. 53. Y venga, para adelante. A ver cómo lo dejamos. A ver con 900. Creo que tenía... 900 fragmentos o algo así. A ver con 900 que podemos subir. De momento hemos subido 4 puntos. 5 puntos. 6 puntos. Siguiente pieza. Encantamiento. Recuperamos. 53 y venga. De momento hemos subido 6 puntos. Es increíble lo que cuesta. Es increíble. Aquí no hemos subido todavía ninguno. 50. Seguimos en 50. Ojito. 1. Hemos subido ahora. Y dentro de poco lo voy a pagar. 2 puntos. Y a ver si subimos por lo menos al 53. Y ya lo dejamos aquí. Aquí está. 53. 9 puntos. Hemos subido 9 puntos más. Y hemos gastado 800 o... 750. 800. Bueno, vamos a poner bien las mascotas. Porque creo que hemos subido más CP del que pienso. Vale. Ahora mismo tenemos 31.921. Teníamos 31.800 y algo. Creo que puede ser. Que teníamos. Y con la piedra sushi. 32.141. Pues hemos subido. Hemos subido CP. Sí. Este anillo de aquí se ha notado. Vamos a verlo. Porque ahora me causa curiosidad. A ver. Lo teníamos en más 5. De más 5 a más 6. Hemos subido. Ostras. Es que hemos pasado 43 puntos. Vale. 43 puntos. Perdón. Perdón. Más 5. Hemos pasado. 50. 22 puntos. Y 22. Otros 40. Otros 20 puntos. O sea. Es que con el anillo más 7. Hemos subido aquí. Ha estado muy bien esta subida. Creo que ya esto es lo último que puedo hacer. Creo que no tengo nada más para hacer. Que yo sepa por aquí. No merece la pena abrir estas cajas. Solo tengo 2 cash. No merece de momento la pena. Pues nada, gente. No veo nada más que podamos subir. Oye. 32. 141 con la piedra. Susi. Bastante contento. Estoy otra vez rozando los 32 cash con la piedra de restos. Teniendo un equipo a más 5. Este equipo me está haciendo perder la resonancia de más 6. Perdón. La resonancia de más 7. Y encima el CP de tenerlo. Estamos perdiendo. Ojo. Aquí perdemos. La resonancia de más 7. Que es tener todos los equipos a más 6. Y la resonancia 8. La octava resonancia. Que es tener todos los equipos a más 7. Entre los dos. Estamos perdiendo 150 puntos. Más el equipo de más 5 a más 7. O sea. Aquí estamos perdiendo fácil. Unos 250 puntos. Más o menos. Entonces estaríamos con la piedra Susi. Estaríamos hablando de 32. 32. 200. 32. 400. Más o menos. Ya sería. Estaría muy bien. Nada, gente. Es lo que tiene el juego. Intenté el más 7. La lié. No he conseguido subir a más 7 de nuevo. Pero bueno. Al final vamos ganando CP por otros sitios. Nada. Espero que os haya entretenido un poco el vídeo. Que hayáis disfrutado como yo de la subida de los anillos. Y nos vemos en futuros vídeos. Gente. Un saludito. Y hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.